Denuncias La gente a veces somos nosotros mismos Pero le hacemos un llamado A las autoridades correspondientes De que vengan a limpiar aquí Como la alcaldía Que los vengan a hacer la limpieza aquí Porque hay criaderos de zancudos Y aquí huyan los zancudos Aquí es zancudero Día y noche Si hay venta de comida Venden pollo, pescado Aquí venden de todo Imaginen más bien comiendo Un ajín con este basurero aquí Si, es lamentable Como está la cuneta llena de basura Aquí encuentra platos Bolsas, botes de plástico En fin, que es lo que no hay Y viera como apesta esta cuneta Hay un, repito Hay una gran cantidad de zancudos Que da miedo Y no descarte usted Que muy pronto Puede haber una contaminación Porque aquí están a la espera Que llegue el personal de aseo De la alcaldía municipal O que llegue salud pública Con alguna operativa O a lo mejor podría ser Que los dueños de negocio O las personas que trabajan aquí Hagan conciencia Y se pongan a limpiar esta cuneta Anillo periférico Sector de la Quesada Y entrada a la San Francisco Donde se encuentran Varios centros educativos O sea, aquí hay colegios Y también encuentra escuelas Pero para llegar a ellos Varios estudiantes y personas Que circulan por aquí Corren un grave riesgo Mire, está pidiendo A las autoridades Que les construya Un puente peatonal Porque no quieren ser víctimas De algunos animales Del volante Pero ya se ha hecho La solicitud Escuchemos Más que todo La preocupación es cuando Hay estudiantes Que van a las escuelas A los colegios Y bueno Se ve la dificultad Para que pasen por este lugar Han habido aproximadamente En los últimos días Pues Unos tres accidentes De verdad De personas muertas Personas fallecidas Desde 2015 Venimos haciendo solicitudes A la alcaldía El cual no ha habido Ninguna respuesta De tal manera Estamos tomando acciones Para hacer tomas Aquí en el anillo Pronto En este mes de marzo Ya tenemos planificado Unas tomas Aquí en el anillo Que de repente Va a ser la presión Para que Puede haber una respuesta De parte del alcalde Si Este dirigente De las organizaciones comunales Y presidente De la Vistahermosa Nos muestra La nota que le enviaron Al señor alcalde Tito Abura Pero hasta este momento No ha habido La respuesta Deseada Porque la corporación Municipal Está haciendo puentes Aéreos Puentes de nivel Y también rotondas Pues no lo criticamos También el desarrollo Lo que si lamentamos Es que no le han parado Bola A este puente Que usted puede ver Cuanta gente se arriesga Cuando pasa Por este boulevard En cámaras Alejandro Iría Yo soy Gustavo Ramos Denuncias 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 ¡Gracias!